Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías. Él le respondió ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal, mis queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Natividad? Todos ustedes también que nos siguen a través de las redes. Que el Señor pues les bendiga, les acompañe. Cuando iniciamos este fin de semana también que es seguro que sea un fin, unos días de descanso, pero del cuerpo. Porque tenemos que siempre fortalecer el alma. Hoy pues la palabra de Dios, como siempre, trae un mensaje maravilloso. A veces a nosotros nos encantan hacer preguntas. A veces a nosotros nos encantan reconocer muchas cosas y pues es bueno en cierta manera escudriñar y sobre todo cuando se tratan de las cosas de Dios. Para nosotros sobre todo nos interesa vivir el presente. A veces la gente que quiere es como conocer qué es lo que va a pasar el día mañana y todo lo demás. O a veces conocer de cosas antiguas, ¿verdad? Que la palabra del tiempo no tiene ya... El pasado ya es un pasado. Y eso tenemos que nosotros aceptarlo. Hayas sido como hayas sido sacar de lo bueno ese pasado y lo malo siempre hay que enterrarlo, ¿verdad? Sin vivir el presente. Por eso hoy los apóstoles le dicen, mire y este es verdad que primero tiene que venir Elías. Jesús le dice, ya vino, es más, ya vino. Elías está y no supieron qué hacer. Porque es que a veces también tenemos los ojos como ciegos para las cosas de Dios, ¿no? Como que tenemos una venda que nos impide ver las cosas de Dios. Por eso Jesús le dice, es más, Elías ya vino y hicieron con él lo que le dieron en gana. Y así también va a pasar con el Hijo del Hombre. Y entendieron, Juan en Bautista era un enviado de Dios, era como un otro Elías, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con Juan Bautista? Lo encarcelaron hasta que lo degollaron. Dice que así va a pasar con el Hijo del Hombre y así pasó también con Jesús. Hasta que al fin en la cruz le dieron muerte. Entonces, precisamente para decirle que tenemos que vivir el día a día que Dios nos regala. Con ganas, de chapalantes, eso sí, puesto en las manos de como decía Pedro, Señor, en nombre tuyo voy a echar las redes. Porque yo ya puse mi parte y nada. Igualito. Que todo lo que usted y yo hagamos y cada día lo emprendamos en el nombre de Dios. Que nunca se monte en su carro, en el transporte, que nunca inicie un trabajo sin anteponerlo en las manos de Dios. Y que se haga según su voluntad y uno pues lo va ofreciendo. Entonces, pues precisamente ese es el mensajito de hoy. Vamos a vivir el día al día. Y de las oportunidades que Dios nos brinda, no hagamos, ¿verdad? Como hicieron estas personas con Elías, con Juan Bautista, sino todo lo contrario. Que le abramos pues el corazón y la mente a aquellos que vienen a hablarnos de parte de Dios. Que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana. Chao. Nos vemos. Chao.